17 comunidades, 50 provincias, dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. En Galicia hay cuatro provincias, a Coruña, Lugorense y Pontevedra. En el Principado de Asturias, solo hay una que es Asturias. Cantabria solo tiene a Cantabria. El País Vasco, Vizcaya, Quipuzcoa y Alapá. Navarra, Navarra, La Rioja, La Rioja. Un y provinciales, siete suman todas. Aragón tiene tres provincias, Rosca, Zaragoza y Teruel. Cataluña tiene cuatro, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona. La Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante. Islas Baleares, solo Islas Baleares. Esta es fácil y ya te la sabes. Murcia solo tiene una y es Murcia. Y Andalucía tiene ocho, Almería, Granada, Málaga, Cádiz. Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Extremadura solo tiene dos, la una Cáceres, la otra Badajoz. Blas y las Canarias, otras dos, las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Castilla, León, supera a las demás. Nueve provincias que digo sin mirar. ¿Preparados? León, Palencia, Burgosoria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid. León, Palencia, Burgosoria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid. Guadalajara, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo. Y la Uniprovincial Comunidad de Madrid, Madrid, Madrid. La capital de España es Madrid, que sí. La capital de España es Madrid, que sí.